como están gente de youtube estoy con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de por fin la configuración para el motorola es 5 es 5 y 5 plus y es la configuración para que no digan que no la muestro está 92 92 97 97 ahorita vamos a probar la configuración para que vean cómo se va en esta primera partida siempre voy a perder en esta no me voy bien con las pistolitas no di buenos hechos pues para que me entiendan así que vamos a ver por cierto ese traje me salió en 630 diamantes yo pensé que me valía en 730 que me regresaron los 120 pero no, ahora que acá porque una parvedad tiene gente no, no no Mátalo, mátalo, mátalo No Vieron ese headshot Orale Bueno, sí, tengo unos headshot, pero tampoco Espera tanto Vamos a ver, viene alguien, viene alguien Orale Brother No Raya, 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 raya Raya, 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 raya Orale La casa, papa A ver, vamos a agarrarnos algo chido Una, esta Esta buena, esta buena Y una, y un chaleco, esta bien Ahí están, los 300 para más de redito Puta, me hubiera agarrado la P90 Esta es para larga y corta distancia Bueno, ahorita A ver si ganamos también esta partida Vámonos No sé si se escucha mi voz Pero bueno Vámonos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ya ven esos headshots Papás Está bailando Hay que ir a rushar también Rayos, ahora se están ahí arriba No, 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 no No Ya lo vi, ya lo vi Vamos a ver, vamos a ver Si ganamos esta partida ¿Por dónde, por dónde? Hola, hola, hola Ya lo vi, ya lo vi Va a tener que bajar este vato Tómala Vámonos A ver Está bien un casquito Ahí estamos Para que vean que esta configuración Sí sirve Es para los modelos Moto E E5 Moto E 5 Plus Para todos los modelos Moto E pues Para que me entiendan Sirve para todos los modelos Moto E No se confundan De Moto G Es para los Moto E Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Rayos, rayos, rayos Vienen de este lado Vienen de este lado Rayo, 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 rayos No, 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 no Ufff Ufff Tenemos que ir Porque ha sido nuestro deber No, 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 no Toma la papa Órale Buena, buena, buena Está bien Está bien, está bien Está bien Vamos a ver Listo Para que vean Que si sirve esta configuración Ahí estamos Vamos a ver Si también podemos ganar esta A ver, a ver, a ver Vámonos No, 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 no Hijo de su madre Me bajo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ahí está, ahí está, ahí está Ufff, ufff, ufff Se está grabando esto Sí Vámonos, vámonos, vámonos Faltan, faltan uno Creo Vámonos Ganamos, ganamos, ganamos Ea, ea Bueno gente, aquí la dejamos con este video Para que vean que funciona esta configuración Es esta 92, 92, 97, 97 Bueno gente Suscríbanse Y me despido Y adiós Morros Así que, por favor, sí Bueno, no, no, no , no